Muy buenas chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a todos chavales, con el curso de 3, a cerrar hermano, a tope, eso es un nota, eso es un nota tío, que haces ahí por favor, que haces ahí tío, madre mía en serio, bueno pues estamos aquí ante, está disparando tío un montón, este hombre, está el mismo delante que si, para tu casa compañero, para tu casa, bueno tu en serio, poli la peña no Bueno, vale chavales, aquí estamos, baja confirmada, mapa de interchain, un mapa que, bueno, da, no me gusta mucho la verdad, para que nos vamos a engañar, no me gusta mucho este mapa, pero bueno, se puede jugar la verdad, que es lo interesante, estaba grabando en Black Ops 2, pero tío, no puedo jugar a Black Ops 2 compañeros, es asqueroso tío, asqueroso la peña como juega, os lo prometo de verdad eh, no sé que coño le pasa hoy a Black Ops 2, la gente como está jugando y tal, digo mira, paso de jugar, ya jugaré otro día, y ya grabaré vídeos Pero bueno, tengo unos cuantos vídeos, por lo menos en la reserva, por si acaso, y hoy como tengo un día libre y tal, de colegio, de instituto y como queráis llamarlo, básicamente porque es día de fiesta en donde es el... ¿Dónde estás coño? Ahí estamos, digo, te estaba esperando pero no te veía, tira la piña para allá, no, por la espalda tío, por la espalda en serio, madre mía, no son aquí los mejores jugadores del mundo, ¿no? Vale, y bueno, pues como tengo un día, chicos, de libre y tal, pues me he puesto a grabar vídeos porque, bueno, se me están gastando los vídeos que tengo y tal, y bueno, pues tengo que, tengo que gastarlos, ¿no? Pues bien, tengo que grabar nuevos, que siempre es bueno, grabar nuevos vídeos Vale, eh, vaya día de hoy de grabación, eh, ha sido cojonante, sinceramente, la gente no sé que coño le pasa hoy, tío, por las mañanas, que por las mañanas parece que la gente no quiere jugar a pena Y ojito, la verdad, ojito al tanto Vale, no veo a nadie, ese hombre que está ahí, tío, en serio, ese hombre que está ahí, por favor ¿Quién hay nadie? Vale, muerto, aquí viene otro, tío ¿Este hombre acaba de pasar por el lado mío? ¿Dónde está, tío? ¿Dónde está, tío? ¿Dónde sabe, tío? ¡Eh! Madre, por favor Por favor, por favor, no escucho a nadie, eh, es escodorante pero no escucho a ningún jugador Aquí veo uno Aquí veo otro Voy a tirar el Predator rápidamente, veloz Para matar a todos los posibles A este va a morir, obviamente Ha cojo mi chapa, pero aquí hay uno Y aquí hay otro Perfecto Me han tirado un aturdidor, efectivamente, había otro ahí O había otro ahí Vale, voy a tirar el H6 Tiro el helicóptero Vamos a... Bueno, vale, por eso sé que tienen cositas ricas, ¿no? De misiles Para tirar todas las rachas, por lo que veo, ¿no? Lo que veo Lo que veo Vale Por aquí No hay nadie Ahí hay uno Vale, asistencia No está mal Vale Buah, chaval Este hombre no se mueve de ahí Hostia puta, chaval Ese hombre no se mueve de ahí Es acojonante ¿De dónde lo ha matado, tío? Me gustaría saberlo No voy a coger la chapa porque me va a matar Bueno, me va a matar y sabe dónde estoy con la chapa, ¿vale? Si tú deniegas la chapa, el enemigo sabe dónde está la chapa Es un dato importante Así que Mejor si puedes no denegarla La dejas ahí y que otro compañero la coja Vale, me están tirando los helicópteros por aquí La cuestión es de dónde tú Aquí hay uno Vale, sigue por ahí ¿Qué le sigue por aquí? A no ser que se haya ido Ahí está ahí, mira Ay, querubín, que te había visto Ay, querubín Este no es el mejor mapa del mundo, la verdad Este no es mi mapa preferido, pero oye Y sigue ahí en la esquina, ¿eh? Con dos cojones, tío Con dos cojonescillos El pavo y el esquina Claro UOV, menos mal que tengo asesinos Todo el mundo hoy, chavales En Modern Warfare 3 juega con asesinos Ojos ciegos Básicamente porque todo el mundo utiliza los UOV y tal, tío Y es flipante Está ahí Eso te digo, te había visto El truco no te he visto No voy a tirar las rachas porque creo que van a venir más gente Creo Por ahí Por ahí, ¿no? ¿Quién ha denegado la chapa esa? ¿Quién la ha denegado? No me he enterado, ¿eh? No me lo mates, no me lo mates Vale, lo mato yo No hay nadie aquí Tiro el helicóptero un momentito Porque el respawn creo que está por aquí Y si noto aquí Poco le falta, la verdad Nadie... Vale, ¿dónde están allí? Madre mía, qué campero Mira, 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 mira Mira el camperillo ¿Dónde está, tío? No lo veo Hostia, madre mía, chaval ¿Dónde está el hombre, tío? Mira dónde está el hombre, chaval Acobrante, tío Es que es flipante, tío ¿Qué pasa hoy, tío? La gente campeando hoy A manzana Mira, está ahí Se le ve el cañón Ah, campero Pero un camperillo De cuidado Mira este, la ratilla Y me mata otro, tío ¿Dónde está? Pero, tío, ¿qué pasa hoy, tío? ¿Qué coño pasa hoy? Hoy creo que es el día mundial De los camperos, ¿eh? He visto por internet, creo yo, ¿eh? Yo creo que hoy es el día mundial De los camperos Porque, madrecita de mi vida De mi amor Todo acorazado, tío Entre uno Es que hay otro, tío Lo he visto Efectivamente Y aquí otro Me llevo la chapa Creo que viene a venir por aquí Efectivamente Tienen que venir por aquí Por cojones Es que hay uno Vale Bien helicóptero Bien Buen trabajo No, me mates No Ay, qué lástima Qué lástima, tío Había dos ahí Pero no me va a dar tiempo, tío No me va a dar tiempo Bueno, el helicóptero se ha ido ya, creo Sí, ya se ha ido Ya se ha ido Han tirado un radar, ¿no? Aquí hay uno Tío Pero qué pasa, tío Qué pasa 35-9 Bueno Voy bien, pero tío La gente no vea Cómo juega, eh Desde que ha empezado La partida Y tal ¿Han matado a este? Yo Yo creo que lo han matado Ahora para que lo hayan dejado Ah, no, lo han matado Vale, vale Las mata Las mata La conexión tampoco es que vaya muy bien Hay que decirlo La conexión tampoco es que sea la mejor del mundo Pero, oye Oye, vamos De hecho vamos perdiendo un montón, eh De chapista Vamos perdiendo un montonazo Míralo, tío Míralo Pero míralo, chaval Pero míralo el hombre, tío Pero mira ese hombre, por favor Tumbado, tío Tumbado, literal, eh Voy a denegar chapas, tío Porque vamos a perder la partida, tío Vamos a perder la partida Y no quiero perder la partida, ¿sabes? Buena Aquí ni nadie Vale, aquí es donde me he quedado antes La verdad estaba siendo un buen sitio, ¿verdad? Porque todo el mundo está por ahí Efectivamente Todo el mundo está por ahí Y los puedo matar rápido Pero, coño, ahí hay otro, tío Ah, vale, lo han matado Digo, coño, me ha extrañado un montón, ¿sabes? Tira la piña para allá Por si acaso Quedan 40 segundos La partida va a terminar 30 segundos Así me puedo sacar un pederito Así un guapito Vale, voy Me voy a sacar el pederito 41 a baja No está mal, la verdad Mira este hombre Venga, compañero Otro 10 era Me ha dejado muy tocado Me ha dejado muy tocado Estaba clarísimo 42 a 11, chicos Ni tan mal, la verdad Ni tan mal Hemos perdido la partida Porque mis compañeros Tampoco es que vayan a coger Muchísimas chapas Pero, oye Yo también es verdad Que he ido a dejar chapitas Y tal Hostia puta Como me ha disparado ¿No? A ver Tira la repetición A ver Hostia tío Vaya rafagazo Me ha pegado Hay que decirlo Madre mía 29 a 46, chicos Y me he quedado Con un 43 a 12 Mi segundo compañero Ha quedado con 9 a 25 El siguiente ha sido 2 a 30 El siguiente 3 a 4 El siguiente 8 a 4 Y el siguiente 6 a 10 Chicos No tengo nada Que decir, chavales Espero que os haya gustado Que votéis el vídeo Comentadme lo que ha parecido Y nos vemos por supuesto En el próximo vídeo Adiós